queridos amigos de youtube buenas tardes hoy les quiero traer este esto es un aparato que es como un router que nos ayuda nos va a ayudar a que nos transmitir el internet en nuestra casa y que no haya perdida que no haya perdida que no haya perdida de internet ni zonas muertas pues aquí dice que no va a haber zonas muertas no va a haber podemos conectar más de 100 dispositivos y viene con viene con doble baño con doble banda 2.4 y 5 y 5.4 entonces la referencia de este aparato es AC1200 Deco E400 en un vídeo anterior les había mostrado uno que era marca Tenda que son de 3 y vimos que funcionó perfecto funcionó una berraquera vamos a ver vamos a probar este a ver qué tal nos funcionó lo vamos a instalar en un apartamento de dos pisos y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a hacer pruebas esto es lo que vamos a hacer vamos a destaparlo vamos a destaparlo y vamos a ver esto es lo que trae 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 los dos dispositivos y tiene su adaptador su adaptador de corriente y su cable entonces lo que vamos a hacer es que en esta casa vamos a reemplazar este aparato Como vemos en este aparato usted puede cualquiera de los dos y puede ser el primario, cualquiera de los dos puede ser el primario y cualquiera de los dos puede ser el secundario, son exactamente iguales, son exactamente iguales, traen para conectar el internet y el otro es para conectar con un computador o un switch o otro router. Recuerda que lo bueno de esta tecnología es que si pongo uno en el primero, uno en el segundo, este aparato es capaz de darse cuenta en donde me estoy moviendo en la casa y se va a enganchar en el más cercano cuando el está funcionando. Quiere decir que si estoy con el celular, por ejemplo si me acerco al segundo, este está en el segundo piso, este está en el primero, si estoy en el segundo él inmediatamente se va a conectar a este, él sabe la posición en donde estoy, en donde está dando más señal y inmediatamente se va a conectar. No era como en la tecnología antigua que que pasaba, yo ponía aquí un router y aquí ponía mi multiplicador, entonces yo salía caminando y él hasta que no pierda la señal del router y no me enganchaba con el amplificador. Entonces a veces usted sentía el internet muy lagoso. Usted llega y decía Uy, pero el internet me está fallando. Mentira, lo que pasa es que estaba enganchado con el primer aparato. Esta es la gran ventaja de estos dos aparatos. Y segundo, si aquí hay 100 megas, acá también van a ver 100 megas. Todo depende de, esto viene por unos colores, que le dice cómo está la señal entre los dos. Por ejemplo, si a usted estos dos no le funcionan en una casa, no le funcionan en la casa, si no le quedan cortos, usted puede comprar otros dos y los mete. Entonces puede meter hasta nueve dispositivos de estos. Entre más meta, pues más cobertura va a tener en su domicilio. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar a la energía. Aquí vemos que tiene el conector de la energía. Aquí está alumbrando. Aquí está el internet. Entonces vamos a darnos cuenta de que el blanco es el internet. Y aquí está por números, el uno y el dos. Entonces lo que vamos a hacer es que en el uno va el internet y en el dos va el computador que estamos conectando. Lo siguiente que vamos a hacer es que en Apple nos vamos a meter a la aplicación para descargarla en la tienda de Apple. Esta es la aplicación. listo. Entonces la vamos a meter a la aplicación para descargarla en la tienda de Apple. Listo. Ya hicimos la configuración. Entonces lo que hice fue que yo metí el correo. Metí la contraseña del correo. Le creó una contraseña cualquiera. Puede ser cualquier contraseña. Y lo que hace uno es que él inmediatamente manda un mensaje al correo electrónico. Uno le da aceptar para que él active la aplicación. Entonces aquí ya quedó registrado con la persona. Entonces le damos aquí. Empecemos. Entonces aquí buscamos cual es el aparato. Y este como habíamos dicho es el A4. Siguiente. 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 Entonces. Compruebe que sumo en. Espere dos minutos. Entonces estamos en este. Está así parpadeando. Entonces. Demole siguiente. Ahí él empieza a buscarle el deco. Entonces supuestamente debe dejar de parpadear. El parpadeo significa que él está buscando señal. Primero que complementa el retragado. Llevante. Él crea una certaina preferencia. Nuestra forma señal. Entonces esperamos, entonces primero tenemos que hacer algo, vamos a ver porque sigue buscándolo y no lo encuentra vamos a hacer algo, pues así funciona en el TENDA, entonces vamos a entrar al, aquí donde dice el DECO que es este, y ahora si vamos a ir a la aplicación, ahora si, ya está enganchando, que pasaba, porque no enganchaba, porque, porque tenemos que poner en el teléfono el wifi de este aparato, este aparato se llama DECO, entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente ahora, ya que el enganchó, nos va a decir en que parte estamos, como aquí es donde está el computador, y no hay aquí, entonces voy a darle personalizar, y voy a poner, computador. Siguiente. Entonces, el aquí automáticamente detecta, que tipo de internet tiene, dice que es dinámica, dinámica siempre es claro, claro es internet dinámica, mantener la dirección IP, exacto, debe de la MAC, que el tenga la de él, vamos a crear una, una red inalámbrica. Entonces, entonces a esto simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el nombre de la red, la contraseña, ya al leer yo lo hago. Contraseña. Contraseña. ahí le cambia ahí simplemente me va a configurar la entonces ahí sale entonces ahí me dice que acceder vamos a mirar que fue lo que ahí ya me salió conectado entonces ahí me sale que está probando la conexión internet entonces aquí lo que nos dice es que vamos a añadir otro deco entonces vamos a mover aca a este sector aquí vamos a conectar la corriente aquí listo vamos a esperar a que empiece a parpadear lo que vamos a hacer aquí es añadir otro el es el un 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 Vamos a ver. Listo, lo que hacemos es que lo conecte en otro lado y lo que voy a hacer es que aquí vemos que él está titilando azul. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí le damos más y aquí le vamos a dar aquí, siguiente. Ahí lo que va a hacer es que se van a sincronizar el que acabamos de configurar con éste. Entonces aquí lo que vamos a colocar es dormitorio. Yo les recomiendo que siempre los configuren cerca y después cuando ya estén configurados ya simplemente va y lo conecta en el sitio que usted quiere. Entonces estoy listo ahora porque solo son dos. Pero si fueran tres o cuatro es exactamente lo mismo. Listo, entonces vamos a desconectarlo y vamos a hacer la prueba, vamos a ir a hacer la prueba. De todas formas voy a dejar filmando para que más o menos vean la distancia en la que es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es desconectarlo. Vemos que esto es un segundo piso. Que trae una curva que trae una curva. Pero vamos a darnos cuenta que tan potente es este producto que estamos probando. Que no lo facilitaron donde te pedí. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar. Conectemoslo aquí mientras tanto. Aquí me sale que está desconectado. Vamos a esperar a que vaya cargando su sistema. Y aquí nos salen los dos dispositivos que están conectados que es el celular y el escritorio. Lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando. Vamos esperando. A ver que va que siga. una vez que esperamos más o menos dos minutos y se puso de color blanco significa que ya está funcionando lo que vamos a hacer es lo siguiente nos metemos aquí donde dice internet y aquí ya te aparece conectado conectado en el tendas y aparecían los dispositivos y aparecían rayas enlaces verdes amarillos o rojos qué significaba la señal no está simplemente nos muestra que estaba conectado entonces lo que vamos a hacer es una prueba de velocidad de internet bajamos esta aplicación este speedtest y vamos a hacer una prueba aquí hay un internet pues supongo que porque está en 75 debe haber un internet de 100 megas quiere decir que el aparato nos está llegando con 75 megas que es súper bueno hubo una pérdida de un 25% que no es significativo lo que pasaba en este apartamento era que con el router que ustedes vieron que quita de tres antenas cuando iban a ver Netflix o iban a jugar en la consola no se podía jugar todo era intercortado pero ya con 75 megas va a funcionar muy bien y de subida 9 que es lo que trae claro bueno queridos amigos pues quería mostrarles este dispositivo es un dispositivo que para mi concepto pasó la prueba está funcionando bien vimos la escadera como estuvo tan larga entonces siempre hay bastante problema para que el internet subiera y subieron 75 entonces el dispositivo funciona muy bien queridos amigos que estén muy bien no olviden suscribirse no olviden tampoco de ir a visitar el canal electrosoto x que es otro canal afiliar a nosotros que estén muy bien un feliz día